¡Suscríbete al canal! ¡Vente para acá! ¡No manches, no! ¡No mames! ¡Ah, no estoy grabando! ¡Qué pendejo! ¡Wow! ¡Ve eso! ¿Qué es eso? No sé. Son raíces. ¿Qué es eso? ¡No mames! Son raíces. Ya están bajando. ¿Ves? Ahí está. Un poquito de lo que... No, hombre. No, no, baby. ¿Y azul y rojo y todo? Azul y... No, qué fácil. Baby, es una distancia impresionante para tener esas luces, ¿eh? ¿Ya viste? No manches, no estoy grabando. ¡Wow! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están? Gracias.